Vamos a hablar de cosas cotidianas, de vestiduras simples, no de harapos. De quien quiere ser poeta y es intento, porque lo dejan ser solo de a ratos. Soy mujer y a veces instrumento de quien maneja jefaturas mal llevadas. Pero nací mujer y no me quejo. Tengo el reino en las paredes de mi casa. Converso despacito con mi tiempo, aceptando del mismo el desafío. Que me ayude a vivir como lo siento, escapando del ocio y del hastío. Cuarenta años llegaron y me inundan de unas ganas tremendas de gritarlos. De cambiarle el vestido a mis errores y a mis pocos aciertos desnudarlos. Cada marca de vida que me surja, tiene el porqué secreto de la misma. Zapatos, Guillermina, guardapolvo, portafolio de sueños, juvenilia. Aquella vez, la primera del fracaso, de proyectarme en la vida haciendo dos. Las primeras contracciones, los latidos, el murmullo del hijo, su temblor. Luego vendría mi tiempo en soledades, el llamado de puertas clausuradas. Mi primer muerto, solito y reemplazable, y mi primer porqué, mi fe gastada. Pero pasa el dolor que nunca pasa, y la vida te devuelve a la rutina. De dejarte vivir, de nuevo armarte, como el gran rompecabezas, que es la vida. Pero mis ganas están como el comienzo, me han engendrado con fuerza y soy espejo. Donde se miran los seres que yo amo, y detrás de esa imagen va mi viejo. Cuarenta años me pueblan la mirada, de una ligera opacidad, ¿por qué negarlo? He vivido el dolor, muriendo a veces, y aún más ha sido el amor. Cuarenta años. Luego vendría mi tiempo en soledades, el llamado de puertas clausuradas. Mi primer muerto, solito y reemplazable, y mi primer porqué, mi fe gastada. Pero pasa el dolor que nunca pasa, y la vida te devuelve a la rutina. De dejarte vivir, de nuevo armarte, como el gran rompecabezas, que es la vida. De dejarte vivir, de nuevo armarte, como el gran rompecabezas, que es la vida. De dejarte vivir, de nuevo armarte, como el gran rompecabezas, que es la vida. ¡Gracias!